Hay un cachudo de naranja al fondo Buenas tardes a todos Los tengo en mi corazón Las chicas son muy bonitas Y los caballeros son muy trabajadores La señora que está al fondo y que tiene el bebito en brazos Venga porque le voy a dar una bicola A ver patito Normalmente los eventos acá se hacen después de las 6 de la tarde Porque viene el público, está listo para Chino y Nacho Y vienen y se pegan su cervecita Pero yo quiero aprovechar esta hora, ¿por qué? Porque normalmente a esta hora la gente todavía está sana y buena ¿Sí o sí? Y la gente aplaudiendo Vamos, la gente aplaudiendo Vamos muchachos, vamos Poniéndose en mi, eres una persona muy importante Eres una persona inteligente No estuvieras estudiando Y los que ya salieron del colegio También son inteligentes y también son importantes No necesitas beber para estar alegre Toda la hora del Ecuador Ahora lo que tú quieras comprar Lo encuentras de aquí Como lo entras aquí Gran aquí Ahorra más ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video